Quiere Coco, Chanel, Louis, Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' fui yo que te llamé Que rica te bebe mini, trajecito bikini Ferrari, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini Una Dima la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' Milán de compra Después de Parry, mili Son marino Todo por levado, el agua es submarino La maña es multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos vimos después de vino Mala Mala, ey La puse mala Lo golpeo en la sala En el baño me cola Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo Y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas Puesta, quedo ciega Preguntan por mí Ella lo niega Nunca sale Pero si es por mí Ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la Cones de México Julieta Berniega Toma Genesis Pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí Pero ella lo niega, ey Baby anda buscando Fumando hookah Yo me siento bacano Yeah Mi cuello está frío Ya que Moncler Ya estamos en verano Ey Me siento Luca Cada vez que tiro ¿Por qué no fallamos? Ey Me siento Luca Paguro Rippeando Teguchi italiano Ey En la cama dejamos Más polvo que tano Ya son cuatro corridos Y no nos agotamos Yeah Walk con el fego Y lo mezclamos Clock 40 En tu cartera Ferragamo Ey Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah La puse en 69 No la mega Ese culo tan lindo Y tú con novio Baby eso no pega Baby eso no pega Chegamos con mis prendas Pues te quedo ciega Yeah Pregunta por mí Ella lo niega Ey Nunca sale Pero si es por mí Ella le llega Ella no llega Ya no llega Yo no lo llevo Ella no llega No llega Ella no llega Yo no llega Yo no lo llevo Yo no llamo Yo no llamo Gracias por ver el video.